El viceministro de la Defensa realizó un Consejo de Seguridad en la capital araucana con el fin de analizar las alteraciones del orden público y también el paso de migrantes hacia territorio venezolano. Bueno, por instrucciones del señor ministro, estamos aquí haciendo un trabajo en equipo. Hemos venido a visitar también en equipo al señor gobernador, las autoridades locales y la idea es que podemos fortalecer todas las capacidades y seguir teniendo resultados. La idea es darle tranquilidad a todos los habitantes del departamento y que por supuesto tengamos resultados contra todos esos grupos que afectan la tranquilidad de los habitantes de este departamento. Según el viceministro de Defensa, Jairo García, luego de conocer las pruebas de supervivencia de los dos trabajadores de una empresa petrolera secuestrados por el ELN, se sigue trabajando con el GAULA. Nosotros seguimos haciendo todo el trabajo en equipo, tanto el GAULA del Ejército como el GAULA de la Policía y por supuesto muy atentos, este es un delito que estamos priorizando, que vamos a seguir haciendo acciones tanto en contra de la extorsión como en contra del secuestro. El alto funcionario manifestó que se realiza la investigación de la desaparición del a cabo primero del Ejército Nacional Nubia Alejandra López Correa en el municipio de Saravena. Será un proceso de investigación y por supuesto reiterar que vamos a fortalecer la capacidad de vigilarse y control en las principales vías del departamento y por supuesto muy atento a cualquier información adicional. El gobierno departamental ha solicitado más pies de fuerza para la zona de frontera y el Ministerio de la Defensa realizará la respectiva evaluación. Bueno, toda la disposición del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública, precisamente estábamos identificando mayores puntos de control y mayor capacidad de movilidad por parte de nuestras fuerzas para seguir fortaleciendo la seguridad en el departamento. El viceministro de la Defensa, Jairo García, y los altos mandos militares se desplazaron hasta el Puente Internacional José Antonio Páez para inspeccionar la zona de frontera.